Y bueno, así es como se prepara este grupo de mujeres policías. Al puro estilo de una formación romana, las mujeres policías del agrupamiento Ateneas se preparan para resguardar la marcha del 8M. En sus prácticas, simulan encapsulamientos para desarmar manifestantes que porten objetos para agredir. Sus adiestramientos están a cargo de la policía segundo Brenda Mariana, quien lleva 12 años desempeñándose en la institución. Nosotras tenemos un entrenamiento tanto físico y práctico. ¿Qué es el físico? Nos acondicionamos exactamente físicamente para que estemos en óptimas condiciones para poder salir a vía pública. Y también manejamos diferentes tipos de encapsulamientos para que al momento de salir a manifestaciones podamos tener un mejor desempeño y poder salvaguardar la integridad de las manifestantes. Las Ateneas se agruparán desde las 7 de la mañana para preparar la logística y estrategia para resguardar las protestas que se realizarán este 8 de marzo. Unidad de Policía Metropolitana Femenil. Moralidad, disciplina y valor. Para Imagen, Iván Mejía.